¿Te imaginabas un lugar así en Puno y debajo de un puente? Hoy amanecemos con música Estamos en San Gabán En la plaza, la zona de la música Y de aquí nos vamos a ir A un lugar increíble que se nos vamos a mostrar Pero antes a desayunar Ya estamos por salir pero para que se ubiquen un poco San Gabán está más o menos entre Puno y Puerto Malonado A unas 4 o 5 horas de Puerto Malonado Y a unas 5 o 6 horas de la ciudad de Puno Manejamos solo 5 minutos y ya llegamos al destino Que es el balneario Boca del Agarto Que ahorita se los vamos a mostrar porque es increíble Y este es el lugar del que le estábamos hablando Miren lo cristalina del agua La entrada cuesta 3 soles para poder disfrutar de este lindo lugar Donde podrás refrescarte y divertirte en sus aguas cristalinas Que tienen una temperatura perfecta Y lo más loco es que estamos justo, justo debajo de la carretera Por ahí pasamos nosotros Y también hemos leído por ahí que si se sigue por este camino Hay unos petrogrifos Así que es bien interesante la zona El color del agua Todo espectacular Increíble Ya nos íbamos pero hemos salido a la carretera Porque queríamos ver donde hemos estado Que ha sido justo aquí abajo Miren ahí se ve al fondo donde hemos estado Y ahora sí nos toca seguir ruta Vamos dejando la selva Y vamos encarando hacia la sierra ¡Hola! ¡Hola!